Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Un tema importantísimo, por supuesto, para todos nosotros es el pago de los impuestos. Bueno, se encuentra con nosotros Javier Cruz Rivera, quien es delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en su delegación para el Estado de México. Y el tema es que el SAT de repente, de manera aleatoria, hace revisiones electrónicas. Digamos que usted declara 10 pesos, pero a lo mejor en sus operaciones, sus movimientos, el SAT detecta que fueron por 12 pesos. Entonces, de inmediato se prende el foco y el SAT dice, aquí hay un movimiento raro y si se confirma, hay una sanción. Pero también para nosotros los contribuyentes hay una entidad que nos ayuda y nos defiende precisamente y nos orienta en estos temas. Por ello, pues invitamos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Primero que todo, ¿cómo es el tema de las revisiones electrónicas? ¿Qué es a la teoría? ¿Le toca? ¿Te puede tocar? ¿Te puede no tocar? ¿Cómo es este tema? Bueno, antes que nada, te agradezco la apertura para que me recibas en este espacio y precisamente a platicar este tipo de temas que son tan importantes para nosotros, que todos somos contribuyentes. Así es. Bueno, las revisiones electrónicas, ¿qué son? Bien, tradicionalmente conocíamos las auditorías que se celebraban o se llevaban a cabo mediante visitas domiciliarias o revisiones de gabinete, que era que la autoridad se apersonara en tu domicilio y revisara tu contabilidad. Y la otra es que te requería la autoridad que en las oficinas de la propia autoridad presentaras tu documentación, todos tus estados financieros. A partir de 2014, que fue la reforma al Código Fiscal de la Federación, se incluyó esta nueva modalidad de revisiones electrónicas, esta nueva modalidad de auditoría. ¿En qué consiste? Bien, la autoridad se allega de información que tiene a la mano, pueden ser declaraciones anuales, mensuales, declaraciones informativas, los comprobantes fiscales digitales. Toda esa información que cuenta ya la autoridad, pues le sirve para detectar algunos focos rojos y comenzar con estas revisiones electrónicas. Estas revisiones electrónicas consisten en que al inicio, bueno, todos tenemos ya nuestro buzón tributario. En este buzón nos notifica una resolución provisional que se llama como una pre-liquidación, en la cual la autoridad te da a conocer las irregularidades que detectó y ya te señala un monto específico de pago. La autoridad te da 15 días para que desvirtúes estas irregularidades y pues el contribuyente puede o no aportar las pruebas necesarias y pues esa pre-liquidación, después de esos 15 días y no se aportó ninguna prueba, se vuelve definitiva. ¿En automático? En automático. Puede ser que, bueno, si presentas pruebas, la autoridad tiene 40 días para emitir una nueva resolución. Hace poco, hace unos días, en el mes de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como constitucional las revisiones electrónicas vía buzón tributario, con la salvedad de que, aun y cuando el contribuyente no aporte pruebas, la autoridad tiene la obligación de emitir una resolución debidamente fundada y motivada. Esto es que no se convierta la pre-liquidación en definitiva, sino emitir una nueva resolución. Sí, vaya, que se den las pruebas para que esa decisión realmente esté fundamentada, ¿no? Y no en automático, ahí te va la sanción. Exactamente. Y bien, como un apoyo, también la Suprema Corte mencionó que los contribuyentes no se encuentran desprotegidos con esta previsión electrónica, ya que PRODECON, la Procuraduría de la Fuerza del Contribuyente, puede apoyar a todos aquellos que han recibido estas revisiones electrónicas, a las que han iniciado estas revisiones electrónicas, mediante el acuerdo conclusivo. ¿Qué es el acuerdo conclusivo? Es un medio alternativo de solución de controversias, a través del cual el contribuyente solicita la adopción de un convenio, digamos, para que de la revisión electrónica a la pre-liquidación, si no está de acuerdo en el monto, pues pueda solicitar que la autoridad revise de nueva cuenta estas irregularidades. Quiero entender que a lo mejor, que a lo mejor en ese sentido el SAT no es tan definitivo o tan concreto, sino que se pueden dar espacios de negociación. Exactamente. ¿Cómo yo, contribuyente, cuando entro a esta situación, porque la verdad es que ya son términos, procedimientos ya muy especializados, que los ciudadanos de banqueta la verdad es que no tenemos conocimiento. Y siempre que hablamos de SAT, impuestos, pues nos da miedo. ¿Cómo me acerco yo a la PRODECON? ¿Cómo me ayudan ustedes? ¿Tiene algún costo? ¿Cómo es la ayuda, la guía, la orientación que ustedes les dan a los contribuyentes en defensa, precisamente, de nosotros? Bueno, en primer término, todos nuestros servicios son gratuitos, específicamente en el servicio de acuerdo conclusivo, que igual se inició en el 2014. Nosotros asesoramos al contribuyente, si tiene esta inquietud de presentar el acuerdo conclusivo, nosotros la orientamos, incluso le proporcionamos los formatos para que presente su solicitud. Y bueno, las bondades de este acuerdo conclusivo, que también les damos a conocer al contribuyente, es que se suspende la revisión, se suspende la auditoría, hasta en tanto la autoridad manifieste si acepta o no la propuesta del contribuyente que se presenta. Eso es muy bueno, ¿no? Para no llegar a este asunto en automático, la asociación definitiva. Exactamente, se suspenden los plazos, las partes se sientan, hay una interlocución. Nosotros en PRODECON intervenimos como mediadores, facilitadores, a efecto de que las partes lleguen a este acuerdo y se eviten llegar a juicios largos y... Innecesarios y costosos, además. Y sobre todo costosos, ¿no? En el Estado de México, ¿dónde están ubicados? ¿Cómo los que los mexiquenses se pueden acercar a esta delegación? Porque estamos hablando de una dependencia federal. Esta delegación en el Estado de México para los mexiquenses, ¿cómo se pueden acercar? ¿Algún número telefónico? Digo, ya vimos PRODECON.GOV.MX, es la página de la institución a nivel federal. Pero hablando del Estado de México, ¿dónde están ubicados? ¿Cómo se pueden acercar los mexiquenses? Estamos ubicados en la zona centro, en Merced Alameda. Estamos en Pedro Asencio 305, detrás del Teatro Morelos, para mayor referencia. En la ciudad de Toluca. En la ciudad de Toluca. Nos pueden llamar a los teléfonos con LADA 722-213-1206, extensión 6000. También tenemos un módulo itinerante, un módulo móvil en Tlanepanta, en el centro ejecutivo de Tlanepanta. Todos los lunes, de 9 y media a 5 de la tarde, ahí podemos atender a todos los contribuyentes de esa zona. Para los habitantes del Valle de México, que no se pueden trasladar en caso personal a la ciudad de Toluca. Ahí aparecieron en la pantalla los teléfonos, ahorita los subimos a nuestras redes sociales, para que ustedes se puedan acercar precisamente a la PRODECON, a esta delegación de la PRODECON en el Estado de México. Y se sientan protegidos y orientados, porque insisto, cuando nos llega una notificación del SAT, inmediato nos da miedo, no sabemos qué hacer. Ellos sí saben, nos orientan y sobre todo de manera gratuita e imparcial, que es lo más importante frente al SAT. Te agradezco muchísimo esta presencia en tu casa y seguramente molestaremos mucho, porque siempre hay muchas dudas del auditorio. Claro que sí. Te agradezco muchísimo. Muy buenos días.